¿Qué hacer cuando tenemos problemas considerados difíciles o antiguos o imposibles? Imposibles porque se le hace imposible de repente algo en su vida, aunque usted quiera, usted no puede. La Biblia dice en Mateo 17 que un hombre le llevó a Jesús su hijo que estaba lunático. Y este hombre estaba ahí arrodillado ante Jesús pidiéndole ayuda porque su hijo era realmente, además de tormentos espirituales y mentales, lunático viene de la palabra luna. Así como la luna tiene sus cuatro etapas, nunca está igual a si era su hijo, que a veces se tiraba en el agua, a veces se tiraba en el fuego. Ya no sabía más qué hacer su papá. En el Evangelio de Marcos, este hombre dice que desde niño su hijo parecía esto. Y lo que me llama la atención es que en Mateo 17, versículo 16, él dice, Lo he llevado a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. ¿A quiénes hemos llevado nuestros problemas? ¿A quiénes usted ha llevado sus problemas? Usted ha llevado su problema a los doctores, a los abogados, a los jueces, a los hombres de este mundo, a las autoridades de este mundo. Pero yo te quiero recomendar a que lleves tu problema a quien resuelve, a quien tiene la solución, a quien puede hacer lo que hoy para ti es imposible posible, a quien tiene la solución del problema difícil, al que puede solucionar este problema antiguo en su vida. Llévalo a Jesús a través de la fe, de la oración y del ayuno. Lleva a Jesús tu problema. No le esté contando a las demás personas. No le esté confiando a los demás lo que solo Dios puede hacer por ti. Así que lleve tus problemas a Jesús. Él hará por ti lo que nadie puede hacer. Este hombre, él estaba ahí. Y le llevó a Jesús su problema. Entonces Jesús le ayudó. Y él se enojó mucho porque los discípulos no pudieron ayudar a aquel hombre porque Dios traía en su corazón incredulidad. Y Jesús, en el versículo 18, repreendió al demonio y al instante aquel muchacho quedó bien. ¿Qué significaba esto? Que aquel problema no era normal, era espiritual. Cuando uno ha intentado de muchas maneras solucionar un problema que no se resuelve con nada, es muy probable que sea un problema espiritual. Y sin el espiritual no hay de otra. Solamente Jesús, a través de la fe, puede ayudar a una persona. El versículo 19 dice así. Después los discípulos hablaron con Jesús aparte y le preguntaron. ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Jesús les dijo. Porque ustedes tienen muy poca fe. De cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte, quítate de allí y vete a otro lugar. Y el monte les obedecería. Nada sería imposible para ustedes. ¿Cuál es la solución para los problemas imposibles, difíciles y antiguos? Es la fe, pero no puede ser una fe acompañada de incredulidad, una fe acompañada de duda. Los discípulos no pudieron vencer a aquel demónio, aunque ya habían vencido otros espíritus, porque les faltó fe. La fe que ellos tenían, Jesús dijo aquí, porque ustedes tienen muy poca fe. La fe de ustedes no es suficiente, no alcanza. No sé si alguna vez, en alguna ocasión, usted fue a comprar algo y el dinero no le alcanzó. Entonces usted no puede llevar. Usted quiere llevar la bendición de Dios, quiere llevar la liberación. No es que usted no tenga fe. Usted tiene fe, pero a veces es poca su fe. Usted tiene fe para algunas cosas, pero para otras no. Es poca su fe. Ahora la pregunta es la siguiente. Si yo tengo poca fe y necesito yo de más fe, para poder entonces expulsar determinados espíritus de mi vida, lograr determinadas cosas que hoy no pude lograr, para que lo imposible, lo que para mí hoy se me hace imposible, se haga posible. Lo que hoy para mí es difícil, yo pueda con facilidad lograr. ¿Cómo yo puedo desarrollar una fe más grande, más fuerte? Jesús deja aquí para ellos la solución. Versículo 21 de Mateo 17. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Los discípulos necesitaban orar más y ayunar más para poder tener más fe, para que con esta fe ellos pudieran alcanzar lo imposible. Porque en aquel momento era imposible que ellos pudieran ayudar a aquel muchacho lunático. Y Jesús les dijo a ellos, ustedes traen credulidad en el corazón de ustedes. Incredulidad. De hecho, yo quiero compartir con ustedes, en el capítulo 9 de Marcos, el evangelio de Marcos, aquel hombre, el papá del hijo que era lunático, dijo así, Jesús, ayúdame. Yo creo, pero yo tengo incredulidad. A veces yo no consigo creer. Entonces Jesús dijo, al que cree todo lo es posible. Y él dijo, yo creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Así que pida ayuda a Jesús. Mira, hay un secreto, hay un secreto para que el ayuno traiga respuesta, liberación, avance, protección, prosperidad, para que le abra puertas, para que sane al enfermo, para que expulse, para que te fuera a esos demonios que todavía se resisten a estar en su vida. Estas travas que usted tiene en su vida, él se le van a quitar. Cuando usted aprenda a hacer el ayuno correcto, colectivo. Hay una clave, hay un secreto que trae la bendición de Dios cuando uno ayuna. Y Dios se le quiere enseñar en este sábado, en este sábado, en Avenida Revolución número 253, a las 7.30 de la mañana. Usted despierte y ya venga en ayuno. Si usted no puede estar a las 7.30 de la mañana, que es la reunión, la hora principal, yo voy a estar con usted también a las 10.00 de la mañana. Después hay una reunión a las 12.00 del mediodía y yo regreso a las 3.00 de la tarde. Y después a las 7.00 de la noche. Pero me gustaría que usted viniera temprano. Si usted no puede, venga en los demás horarios para que usted pueda aprender cómo hacer un ayuno para lograr lo que es imposible en su vida. Lo que para usted hoy es imposible, se va a hacer posible. Si usted venga a aprender, es un ayuno colectivo hecho en un día sábado, el día en que Jesús más hizo milagros en la Biblia. Y Él también quiere hacer un milagro en su vida. Escribe en un papel cuál es su problema. Tráigalo en este sábado aquí a Tacubádia. Yo voy a estar con usted en este ayuno colectivo y se le va a revelar a usted. Mientras usted está aquí en ayuno y en esta hora de ayuno, la redundancia de una hora, una hora y veinte como mucho. Y en esta hora en que usted estará en ayuno aquí, usted va a recibir la solución para este problema. Yo le espero en este sábado aquí en Tacubádia para que su problema lunático de difícil solución, o imposible, o antiguo en su vida sea solucionado. Usted va a traerlo a Jesús y Él le va a ayudar. De acuerdo? Este problema con nada va a salir. Pero aquí seguro se va a solucionar. Bendiciones a todos.